Y como le gusta la noche, como le gusta la noche, como le gusta la noche, vamos a darle Y como le gusta la noche, como le gusta la noche, vamos a darle Los pibes lo pidieron, las pipas se aceleran, y si el DJ no suena, la tanga va afuera Esto lo pidió en la calle, que los boliches suena, y a que no le guste la noche, vamos a ver Los pibes lo pidieron, las pipas se aceleran, y si afuera, la tanga va afuera Esto lo pidió en la calle, que los boliches suena, y a que no le guste la noche, vamos a ver Y a que no hace palma, la chupa por metiche, y a que no coja fuera del boliche La que no hace palma, la chupa pa' el piche Y la que no coja, fuera del boliche Juntos cabrón, a mí me llaman el cumbete La concha es su madre Y nos fuimos al garete Yo sí que reparto un cuete Un flume suena trucho Pa' mí que es de juguete Esto si la rompe y ustedes lo pidieron Esto son en los chetos, también en los cumbieros Esto si la rompe y ustedes la pidieron Esto son en los chetos, también en los cumbieros Y aplaudela, aplaudela, aplaudela Aplaudela, aplaudela, aplaudela Aplaudela, aplaudela, aplaudela Aplaudela, aplaudela, aplaudela Cómo le gusta la noche 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 Vamos a darle a Chau, chau Junto a DJ Koppi Mazatán Vamos Oye, este es un perreazo que te vuelve loca Ese es un perreazo que te vuelve loca Ese es un perreazo que te vuelve loca Lento, lento, lento Ese es un perreazo que te vuelve loca Cómo le gusta el chiqui y se toca Le gusta el piqui y se vuelve y yo ni foca la roca Uy, le gusta un par de tracos con las paredes de chocas Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Y se toca Como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca 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 Ese es un perreazo que te vuelve loca En la chapea Y dale, lento Lento, lento, lento Dale, mami, que estás es loco Dale, mami, que estás es loco Se llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!